Consumiendo los productos ángelbreña, que consisten en bicarbonato, cloruro, colágeno. Queremos preguntarle, ¿cuál es su nombre, señora? Doris, ¿qué tiempo está tomando el producto? Un mes y medio. Un mes y medio. ¿Y qué beneficios ha tenido el producto en su cuerpo, en su organismo? La verdad, todo. Yo primeramente me levantaba en la cama, no podía caminar, mis pies estaban adormecidos. Luego de que empecé a tomar, a los 7 días aproximadamente, yo me levantaba normal. Otro motivo es que en el hospital me detecté algún 1, que es un principio de cáncer. Tenía el ovario lleno de miomas. ¡No, no, no, no! Cuando yo he ido, ya que me hagan la trama final y otros exámenes, ya no los tengo. Así que he venido nuevamente a llevar mi producto para seguir tomando, porque me siento muy bien y es bueno. Realmente, yo estoy contenta. ¿Usted recomendaría este producto para otras personas? Ay, que se lo tomen, porque esto sí es verdad, te sana y más que nada te sientes bien y gracias a ese producto y al doctor. Y a Dios, sobre todo. ¿Los doctores la vieron? ¿Qué opinión dijeron? ¿Tenían que operar o algo así? ¿Qué le dijeron a usted? Sí, pues, me dijeron, señora, no se preocupe, porque si es un cáncer, esto va a tener que seguir creciendo y le vamos a hacer una inserectomía. Me van a sacar todos los úteros. Pero ahora me han dicho que no, que tengo, y me pregunto el doctor que está tomando y le dije esto. Y me dijo, a ver, sigue tomando y te regresas dentro de medio año para ver cómo estás. Así que lo voy a hacer. Lo voy a seguir tomando el producto. Me ha hecho muy bien. O sea, ellos sospechaban de cáncer, pero no te... No, sí, salió una prueba. La prueba ha salido, el papá Nicolás salió un NIC1. Ya. NIC1 es un principio de cáncer. Ah, ya tenías principio de cáncer. Por eso que no me asusté y me gustaba la forma, cómo que tomar. Claro. Y cuando vine acá, le vi al señor vendiendo y le dije, cuando dijo por cáncer y todo, me acerqué y me dijo, toma esto. Y yo tuve fe y le dije, sí, lo voy a tomar, porque sé que mucho escuchaba de bicarbonato, de cloruro y de colágeno. Y lo he empezado a tomar y me ha hecho bien, pues y ahora no tengo eso. ¿De qué parte estás viniendo, señora? Santanita. Santanita. Ya, este, a todos los amigos que nos están viendo, estamos en Paruro 860. Mi nombre es Corrutado y estamos dispuestos para poderlos atender en todo lo que Dios dispone en nuestros servicios.